Uno de los más grandes problemas que tenemos en México es el divorcio que existe entre lo que dice el presidente y lo que hace el sistema. A todos nos queda claro que tenemos un presidente amadísimo, respetadísimo, bueno, qué cosa tan más increíble. Y todas las mañanas él nos dice algo, nos dice una cosa. Pero qué pasa cuando volteamos a la realidad, qué pasa cuando vamos a los hospitales, cuando somos víctimas de la inseguridad, cuando ocurre lo que ocurre a diario en nuestro país. Pues que no encontramos una congruencia entre esas palabras y estos hechos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El presidente miente? ¿Acaso le mienten al presidente y él cree saber cosas que no son ciertas? Sea lo que sea, se va a tener que corregir muy pronto, porque no podemos seguir así. Esto va a estallar. Necesitamos congruencia. ¿A poco no? Soy Álvaro Cueva. Gracias.